qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal están con walter lara dj la bestia bueno mi gente en esta ocasión les traigo el vídeo que se trata de este taladro aquí están ya lo abrimos para ahorrarnos un poco de tiempo esta es la cajita donde viene esta es la cajita no la ocupamos y también viene con su bolsita aquí está su bolsita donde viene metido todo ok este taladro este es de media le puedes poner una broca de media se puede poner brocas pequeñas que tiene para regularles el tamaño tiene para aquí aquí marca que tiene tres funciones como para tornillos para para brocas y esta de la t no sé no sé por qué este de qué será esa del té no sé si es torpe o no sé qué vamos a ver cómo a ver qué diferencia hay se siente se siente fuerte falta ver si si jala bien con él ya que haga los hoyos en el metal a veces se ocupa una buena broca pues viene aquí está su batería su cargador trae estas dos broquitas uno uno de cruz y uno plano viene con con este con esta cosita que va que va este pegado acá en este lado va ahí y trae su tornillito que va metido acá este va acá y luego le pones el tornillo y ya ya cuando ya lo tiene puesto trae trae para ponerlo en el lado que a ti más te guste lo puedes poner en este lado o si no también en este lado ahí va puesto y ya cuando lo tiene puesto ya no más te lo pones aquí y ahí y ahí lo traes colgando así como si fuera pistola pues es una pistola 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 vamos a ir a calarlo allá afuera en el metal hay una trail que tengo que quiero hacer unos hoyos y vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal jala este taladro lo encuentran ahí en harbour freight por el precio de qué precio estaba creo 55 dólares o no estaba ya me acordé 65 dólares más impuestos y pues viene con su cargador con su batería y el taladro viene todo completo aquí trae el manual para el cargador para que mire cómo se usa el cargador y el manual del taladro verdad pues vamos a ir a vamos a ir a calarlo allá afuera acompáñenme para que miren y le vamos a hacer un hoyo allí a la trail vámonos afuera quiero ponerle más tornillos allí a para reforzar las tablas que trae allí la trail entonces vamos a buscar un lado donde no se nos vaya como a mover vamos a calar aquí vamos a calar aquí ahí ese es puro metal ahí parece que no quiere vamos a calar el cabrón vamos a cambiar aquí donde está la broquita ahí vamos a darle ahí va ahí va se bajó la batería no viene bien cargada la batería pero si jala ahí ya faltó poquito para que atravesara ya el metal pues está bien está bien por $65 más que no hay no hay como un este como un taladro de corriente verdad que sea pues grande siempre siempre entre más más grande sea el taladro pues mejor va a jalar pero para hacer esos esos trabajitos aquí vamos a ver qué tanto tenemos de la batería o está está en el último y se me hace que si le falta que la cargue más por eso es que se paró si está bien cargada la batería el taladro no va a parar pero si ya está en el último y pues yo pienso ya se está acabando ya la batería y por eso que si taladro rato así sin hacer nada de fuerza como en algo pues trabaja bien pero ya cuando le vas a poner presión en el metal y la batería está bien baja no solamente va a haber vuelto unas cuantas veces y luego se va a frenar pero si se me hace bien el taladro está bueno digo ahí poquito faltó para que atravesara el metal pero por lo mismo que estaba de cargar la batería este pues ya no alcanzamos a hacer el hoyo lo faltó poquito si está bien está bien el taladrito me gustó me gustó más que el otro que tenía anteriormente era un cobalt aquel me había costado $100 igual venía con su cargador y su batería lo había agarrado en el house pero decidí venderlo y pues agarrar otro y quería calar este lo voy a calar bien si me gusta me voy a quedar con él pero voy a cargar bien la batería y luego voy a hacer unos cuantos hoyos en esa trail a ver que tan rápido lo hace y si pues si pues a ver si si aguanta bueno mi gente pues ahí quedó el unboxing de este taladro espero que les haya gustado el video si les gustó denle like y los que no se han suscrito a mi canal suscríbanse a mi canal y ahí estaremos subiendo más contenido se despide con ustedes Walter Lara, DJ y la bestia y ya está y ya está